El árbol en la tierra, usted lo riega, le vierte en agua, ¿qué hace ese arbolito? Crece, y pues, como crece, bebe y extrae agua de la tierra, extrae más que su porción, más que suficiente para llenarlo. Él extrae tanta al grado que echa ramas, brazos, manzanas. Entonces baja y se esconde durante el invierno, guarda la savia de ser matada en el árbol. ¿Qué inteligencia hace que corra hacia abajo de la tierra y la esconda durante el invierno? ¿No? Ponga agua en una taza de hoja lata y póngala sobre un cerco y vea si baja cuando venga el tiempo de invierno. Ciertamente no bajará. Alguna inteligencia hace que corra hacia abajo. Esa misma inteligencia que hace que el agua corra allá adentro es el mismo Espíritu de Dios que nos reunió para esta convención. Es el mismo Espíritu Santo que nos está reuniendo aquí bajo los lugares celestiales en Cristo Jesús para encontrar su bondad y misericordia para las horas que están por delante de nosotros. Oh, Él es real. Dios lo es. Ahora, nos damos cuenta que este arbolito brota hacia afuera. Cuando crece, brota hacia afuera. Y cuando ustedes nacen en el reino de Dios, sólo siendo un pequeño bebé en Cristo, todo lo que ustedes necesiten en la jornada de la vida está en ustedes cuando reciben el Espíritu Santo. Oh, entonces lo que ustedes tienen que hacer es beber y beber y mantenerse bebiendo. No sólo se detengan cuando ustedes se unan a la iglesia y sean bautizados. Sólo sigan bebiendo hasta que ustedes tengan fe para esto y fe para aquello y fe para lo otro. Y broten hacia afuera hasta que todas las manifestaciones del Espíritu Santo estén viviendo en la iglesia. Y es calardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cómo somos plantados? Somos plantados en Cristo Jesús. Ahora, yo creo sólo en mi opinión de Él. Él es la fuente inagotable de vida. Que ustedes no pueden agotar su bondad. Algunas personas piensan, Oh, a mí no me gusta acudir demasiado a Dios. Eso es lo que Él quiere que ustedes hagan. No tenéis porque no pedís. No pedís porque no creéis. Pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que Dios quiere. Que pidan cosas grandes. Yo estoy pidiendo por centenares de almas en esta reunión. Yo estoy pidiendo que cada persona enferma que entre por esa puerta se vaya de aquí sana. Yo lo estoy creyendo. Yo estoy creyendo que hasta que nos vayamos, que esta no vaya a ser otra reunión, sino que habrá un evidamiento aquí en Yáquima. Satanás me ha apartado de aquí ya lo suficiente. Y yo creo que la hora está aquí para un verdadero avivamiento arrasador en cada iglesia y alrededor del país. Salí esta tarde, fui a diferentes lugares a visitar entre la gente con un sombrero de paja puesto, jalado hacia abajo de mi cara y demás. Yo, solo para ver las actitudes de la gente. Ustedes tienen unas personas muy finas aquí. Ustedes tienen algo con que trabajar. Eso es correcto. Ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Estamos aquí esta noche para elegir a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey, en nuestros corazones, en nuestro gobernador, nuestro dador de fe, nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro salvador, elegirlo a Él en nuestro corazón, y salir ahora aquí afuera y llevarlo a esta gran elección que viene en el juicio, cuando Él será coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, estamos viviendo en un día terrible, pero todo de lo que ustedes tienen necesidad ya se les ha sido suplido a ustedes cuando ustedes creen. Yo encuentro a tanta gente hoy en día que cuando ellos se unen a la iglesia, y especialmente aquí, en América, ellos solo llegan a ser personas llevadas por la corriente. Ellos solo son, bueno, alabados sea Dios, yo conocí a Alemano Brana, y yo, yo fui salvo, y yo puse mi nombre en el libro, y eso, eso es todo lo que hice. Solo siendo llevados por la corriente. No queremos hacer eso. Ustedes nunca fueron salvos solo para ser un miembro de una iglesia. Ustedes fueron salvos para trabajar. Nosotros no vestimos a un ejército solo para que ande en la esquina y que coquetee con las muchachas con uniformes muy bonitos puestos. Nosotros entrenamos a nuestro ejército para que pelee, y nosotros no estamos en un día campestre, estamos en terrenos de batalla, y estamos aquí mismo enfrentando al enemigo de nuestro Señor Jesús y el enemigo de nuestras almas. Levantémonos y actuemos con un corazón listo para pelear. A mí me gusta ese salmo de la vida. No seáis como el ganado bruto, que es conducido, que tienen que llevarlo a usted, a un corralito, a algún lugar, y para acá, para este lado, para allá, para ese lado. Seamos un héroe. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida. Un hermano naufragado y triste al verlas tomará ánimo otra vez. Hagamos algo. Nosotros somos epístolas leídas. Ahora, hace algún tiempo aquí, hace unos cuantos años, mi esposa, yo estaba en el estudio, y ella vino a la puerta y dijo, Billy, hay un pordiosero en la puerta. Él quiere algo para comer. Yo dije, dale de comer. Dale algo. Él es un humano. A mí no me importa lo que sea. Dale de comer. Reparte lo que nosotros tenemos con él. El hombre tiene hambre. Ella dijo, yo le tengo miedo. Yo dije, oh, qué cosa. Abre la puerta y dile que coja algo para comer. Prepárale algo y dáselo. Así que ella le preparó la mesa, entonces lo invitó a entrar. Luego, ella entró al cuarto. Así que yo, ella le tenía un poco de miedo a él, porque él tenía una apariencia algo sucia. Y yo se leí y dije, ¿Cómo está usted, mi buen hombre? Él dijo, ¿Cómo está usted? Y él se estaba comiendo su comida. Y así que dije, ¿De dónde es usted? Él dijo, oh, solo de aquí y de allá. Yo dije, ¿A dónde va usted? Él dijo, oh, la misma cosa, solo aquí y allá. Yo dije, ¿Qué propósito tiene usted en la vida? Él dijo, ninguno. Bueno, así es más o menos de la manera a lo que la gente se acostumbra. Nosotros tenemos que tener algo por lo cual tenemos un propósito. Nosotros tenemos que proponernos en nuestros corazones. Tenemos que hacer algo. Ahora, ustedes dicen, oh, nosotros estamos teniendo un avivamiento. Sí, nosotros estamos allá en la auditoria de la escuela Eisenhower. No permitan que así sea con ustedes. Unos que flotan y unos que son llevados por la corriente. Ustedes nunca podrán llegar a nada así. Levantémonos y hagamos algo al respecto. Arrimemos el hombro a la rueda. Asegurémonos que nuestra iglesia prospere. Asegurémonos que el reino prospere. Asegurémonos que los enfermos entran aquí. Asegurémonos que Dios se ha establecido entre la gente y que grandes señales y maravillas acontezcan que encenderán la nación. Yo estoy satisfecho que sucederán cosas aquí que estremecerán a este país, que los sacudirán para el reino de Dios si cada uno de nosotros lo apoyamos. ¿Qué estamos haciendo? Construyendo una plataforma para nuestro Señor. Lo estamos queriendo traer a Él, a Yáquima. Lo queremos traer a Él, a un gran avivamiento. Y lo tenemos que elegir a Él en nuestros propios corazones. Tenemos que proponernos algo, tener algo que ver con ello, hacer algo con algún propósito. Usted no solo, oh, se unen a la iglesia y son llevados por la corriente. Ustedes no lo hagan de esa manera. Ustedes tienen que tener siempre un propósito en lo que están haciendo. La esposa dice, bueno, yo solo soy una esposa. Póngase en el teléfono. Haga algo. Haga algo ahora para ayudar al Señor Jesús. Ahora, hay un tiempo en que un hombre puede llegar a un lugar en donde Él puede tener un propósito. Hay algo que lo cambiará a Él. Y eso es cuando un hombre se encuentra con Dios. Un hombre nunca puede ser el mismo si él alguna vez se encuentra con Dios cara a cara. lo cambiará a Él a pesar de cualquier cosa que usted pueda hacer al respecto. Un hombre nunca podrá ser el mismo después que una vez haya encontrado con Dios. Ahora, esa es la verdad. Tomemos a alguien. Tomemos a alguien. Empecemos con Noé. Noé no tenía un cierto propósito en la vida. Él era un campesino común allá en el campo. Y un día, Dios encontró con él. Y él le habló a él. Y le dijo algo que era imposible que alguna vez ocurriera o que sucediera. Entonces, desde esa hora en adelante, mientras Noé propuso en su corazón que él construiría esa arca a pesar de todo lo que los fanáticos dijeran, pues nunca había llovido de los cielos. Ellos nunca habían tenido humedad sobre la tierra. Era regada por los manantiales. Nunca había habido una nube en el cielo. ¿Cómo lo iba a hacer él? Bueno, Dios dijo que iba a suceder. Y Noé propuso en su corazón lograr esto para Dios y él lo hizo. No importó cuánto se reían de él o cuánto decían esto, eso o lo otro. ¿Cómo va a llover? ¿Dónde va a llover, Noé? Yo no sé. Bueno, muéstrame dónde está la lluvia. Yo no te la puedo mostrar, pero cuando llegue el tiempo, la lluvia estará allí. Eso es correcto. Él se encontró con Dios. Y cuando su doctor lo desahucia y le dice, el cáncer lo va a matar a usted, ¿cómo es que usted va a vivir? Yo no puedo decir cómo va a ser. Pero Dios dijo, la oración de fe salvará al enfermo y así será. Eso es correcto. Alguien me dijo, no hace mucho, yo estaba predicando sobre Elías y de los cuervos que lo alimentaban. Yo hice una declaración un poquito áspera y usted es gente de color, discúlpenme por esto, pero yo dije, él estaba mucho mejor. Ellos dijeron que él estaba loco allá en aquel árbol. Él tenía ciervos de color que le servían cada día y cuando él quería agua, él alargaba su mano y bebía. Cuando llegaba la hora para comer, un ciervo de color, un cuervo, llegaba trayéndole un emparedado. Y un ministro de una iglesia me dijo, ¿cree usted que esos realmente eran emparedados? Yo dije, yo ciertamente lo creo. La Biblia dice que era carne y pan, y yo lo creo. Dijo, entonces, yo le quiero preguntar algo. ¿De dónde lo obtuvo él? ¿De dónde lo obtuvieron esos cuervos? Yo dije, eso no dependía. De Elías tratar de imaginárselo. Él simplemente sabía que Dios le había dicho que él lo alimentaría. Los cuervos lo trajeron. Él se lo comió. Y él estuvo satisfecho con eso. Y eso es todo lo que contaba. De esa manera, es con la sanidad divina o el poder de Dios. No importa a quién lo trate de explicar y de rechazarlo. Dios dijo que así sería y estará ahí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es el mismo. Él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará todas también. ¿Cómo vas a hacer esto? No les puedo decir, pero Dios dijo que sucedería. Y eso simplemente acontece. Eso es todo lo que yo sé. Yo no puedo explicar cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca, pero yo me la tomo todo el tiempo de igual manera. Yo no conozco la mecánica de ello, pero la única cosa que sé es que es leche y yo me la tomo. De esa misma manera, alguien dijo, oh, usted tiene a esa gente toda entusiasmada. Ellos están todos excitados. Eso es. Yo no estoy seguro de eso. Yo no puedo decir qué clase de entusiasmo es. Yo sé que algo cambió mi vida. Cuando ese excitamiento entró en mí, alguien me dijo, usted se volverá loco. Yo dije, déjeme en paz entonces. Yo estoy más feliz de esta manera que lo que estaba de la otra manera. Así que yo recibí salvación de esta manera. Yo espero que esté excitado hasta que yo muera, porque yo estoy teniendo un tiempo maravilloso creyendo en la palabra de Dios y viéndola él confirmarla con todo lo que él dijo, que él prometió hacer. Allí está él, que es nuestro Señor. Allí está ese grandioso seguro. Nosotros creemos, oh, cuando Dios se encuentra con un hombre, él es cambiado. Cuando Noé se encontró con Dios, todo su objetivo era construir esa arca. La gente llegaba allí. ¿Qué estás haciendo, Noé? Construyendo un arca. ¿Qué es un arca? Es un barco. ¿Qué es un barco? Es una cosa. Viene lluvia, va a caer de los cielos y Dios va a destruir este mundo perverso y todo el que no entre en esta arca va a perecer. Oh, oigan, todos ustedes lo deberían llevar a él con un psiquiatra. Hay algo mal en la cabeza de ese anciano. Pues, ¿qué era? Él creyó a Dios. Y un hombre que cree en Dios se comporta como un necio para el mundo porque le agradó a Dios que, por la locura de la predicación, lograría esto. Amén. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os bituperen y os hagan toda clase de burla y os llamen toda clase de nombres. ¿Ven? Gozaos y alegraos porque así persiguieron a los profetas que predicaron antes de vosotros. Siempre ha sido así. Cuando reciben el espíritu de la nación aquí sobre ustedes, ustedes verdaderamente llegan a ser un americano. Ese es un buen espíritu nacional para tener. Pero algunas veces de la manera que están sucediendo las cosas ahora se está poniendo muy mal. Yo estuve en San Ángelos solo recientemente, recientemente en Roma y había un gran letrero antes de que uno entrara en San Ángelos que decía a las mujeres americanas por favor pónganse ropa y órganos a los muertos antes de que ustedes entren aquí. Ustedes piensan que eso está muy mal. Un gran líder de una cierta nación después que terminamos dijo ¿Tienen ustedes alguna buena mujer allá en su país? Yo dije miles de ellas. Pues ¿por qué ustedes cantan todas esas canciones sucias acerca de ellas? Cada canción que llega aquí hay algo sucio con respecto a las mujeres. Yo dije eso es solo el otro lado. Usted no conoce el lado bueno de eso. Usted leyó la página en blanco como yo dije. Seguro nosotros tenemos mujeres cristianas nacidas de nuevo que son leales y verdaderas damas. Jóvenes y ancianas. Reales. Ellas son el pueblo del reino. En realidad yo dije yo vengo a su nación para decirles al respecto. Eso es correcto. Ven cuando ustedes reciben un espíritu. Hace algún tiempo aquí yo iba a una tienda mi esposa y yo y allí estaban estas mujeres con esas pequeñas ropitas y morales y yo y nosotros no vimos más que solo a una mujer entre miles que traía puesta un tipo de ropa diferente y mi esposa me dijo dijo Billy que es es impropio que todas esas mujeres se vistan de esa manera. Yo dije oh eso es solo un espíritu americano. Bueno dijo ¿no somos nosotros americanos? Yo dije sí nosotros somos americanos eso es correcto la nación más grande en el mundo nosotros la amamos pero sin embargo nosotros no somos exactamente americanos. Dijo ¿qué somos? Dije nosotros somos nacidos del cielo yo dije cuando nosotros venimos de aquí solo somos unos unos americanos nosotros nos vestimos como los demás se visten hacemos lo mismo llevados por la corriente flotamos junto con ellos pero cuando su espíritu viene de arriba es santo aleluya es diferente lo hace uno comportarse como uno se comporta allá arriba eso es correcto así que cuando uno recibe ese espíritu uno llega a ser raro para esta gente aquí ven uno se mira diferente uno se comporta diferente y Noé lo hizo de esa manera él había hablado con Dios y había sido cambiado de ser solo uno que flotaba en el mundo antediroviano él llegó a ser una criatura de Dios que había nacido en el reino para traer el mensaje Jesús dijo como fue los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre una religión de aspecto fanático gente viviendo santamente afirmando que hay algo que viene de arriba y nosotros creemos que no es agua sino que las aguas de Dios caen cada noche de arriba de la fuente que está llena con la sangre sacada de las venas de Manuel donde los pecadores se sumergen debajo del raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad poder y gloria fluyen de esa fuente de arriba a su iglesia cuando él murió y resucitó en una mañana de Pascua él había abierto un hoyo por todo el camino hasta llegar a la gloria para dejar que la gloria cayera sobre su iglesia que vino en el día de Pentecostés ha estado cayendo él llegó a ser una criatura de Dios que había nacido en el reino para traer el mensaje Jesús dijo como fue los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre una religión de aspecto fanático gente viviendo santamente afirmando que hay algo que viene de arriba y nosotros creemos que no es agua sino que las aguas de Dios caen cada noche de arriba de la fuente que está llena con la sangre sacada de las venas de Manuel donde los pecadores se sumergen debajo del raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad poder y gloria fluyen de esa fuente de arriba a su iglesia cuando él murió y resucitó en una mañana de Pascua él había abierto un hoyo por todo el camino hasta llegar a la gloria para dejar que la gloria cayera sobre su iglesia que vino en el día de Pentecostés ha estado cayendo desde entonces nosotros creemos eso con todo nuestro corazón ahora fíjese mientras estamos colocando su plataforma tomemos a otro hombre primero allí estaba Abraham él simplemente era un hombre ordinario él vino con su padre de Babilonia y Sinar allá en el valle y vivía allá en la ciudad de Ur en la tierra de Caldea y cuando menos lo esperaba y quizás él era un oh un hombre del campo o un pastor de ovejas o algo así un día él estaba allá en el campo cuando él tenía 75 años y su esposa Sara era de 65 y Dios se encontró con Abraham y le dijo a él de otra tierra que estaba mucho más allá de esa y él le dijo que él iba a tener un bebé por medio de Sara y ella estaba pasada de la edad de dar a luz y había estado estéril toda su vida y oh también él pero se iba a cumplir Dios iba a hacer algo y ese hombre año tras año mientras él vivía él profesaba que él era un peregrino y un extranjero buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios amén cambia un hombre cuando él oye a Dios hablar con él oh escuchen esta semana escuchen para que la voz de Dios le salve a ustedes los cambiará quitará toda la duda de sus mentes sabiendo que el Señor Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos cuando nosotros lo vemos a él venir a las reuniones y empezar a hacer las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra entonces ustedes van a querer escuchar atentamente esa vocecita eso es algo que los cambiará a ustedes dirán si Dios eso es exactamente lo que la escritura dice eso es palabra por palabra lo que la escritura dice vayan a casa tomen su Biblia razonenlo vean si es correcto escudrillen a través de las escrituras tiene que venir de Génesis a Apocalipsis y ligarse a través de la Biblia esa es exactamente la promesa de ustedes y oigan a Dios los cambiará les dará fe para creer esas manos lisiadas serán desatadas esas piernas serán desatadas ese cáncer se desvanecerá esos ojos ciegos se abrirán y las cosas que Dios prometió serán hechas manifiestas estamos en un mundo que ha estado apartado de esas cosas pero estamos edificando una plataforma esta noche para un hombre amén amén como la mujer dijo en el pozo venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no será este el mismo Mesías? vengan vean al hombre al hombre sobre el que estamos edificando esta noche el Señor Jesús sobre él porque sobre los otros terrenos esa arena movediza todos los otros terrenos perecerán pero esa roca Cristo Jesús permanecerá para siempre ¿creen ustedes eso? sí Abraham confesó que él era un peregrino y extranjero todos los días de su vida él buscó esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios siempre de esa manera Moisés se había apartado de Egipto y había entrado en el desierto estaba viviendo bien él estaba viviendo allá detrás de la montaña con una esposa encantadora y un niñito Gersón para llegar a ser heredero de las ovejas de Getro y eso bueno él estaba muy bien él continuaba solo siendo llevado por la corriente de las comunidades e Israel allá en angustia clamando y Dios lo había elegido a él para liberar al pueblo pero él se había alejado de ello ahora eso es lo que pasa con muchas de nuestras iglesias hoy en día Dios nos llamó a un ministerio Dios nos llamó para hacer su pueblo Dios nos llamó para creer en señales y maravillas Dios nos llamó para hacer señales y maravillas Él nos llamó para hacer eso y nos estamos alejando demasiado de ello lo que necesitamos es otra visitación de Dios no le enviaría Dios aquí a este auditorio Eisenhower enviaría una visitación del Espíritu de Dios nos estamos alejando demasiado como Moisés lo hizo Moisés estaba muy bien allá él estaba viviendo bien la iglesia hoy en día tiene más grandes edificios de los que alguna vez haya tenido mejores iglesias gente mejor vestida gente viviendo mejor de lo que han vivido pero hermano esa no es la cosa esas cosas perecen nosotros tenemos la victoria tenemos que pelear tenemos que hacer algo para el reino de Dios allá estaba Moisés viviendo espléndidamente caminando una mañana y Dios le habló a él de una salsa ardiendo ese hombre fue cambiado desde ese momento en adelante que cosa tan radical les causa que hagan cuando encuentran a Dios miren a Moisés huyó mató un egipcio y huyó de eso al desierto y aquí estaba a la siguiente mañana después que se había encontrado con Dios en esta salsa ardiendo tenía a su esposa sentada ahorcajadas en una mula con ese pequeñito jersón sobre su cadera de esta manera con la barba colgándole así de larga con una barra en su mano yendo allá solo saltando solo gritando y alabando a Dios guiando a su vieja mula con su esposa sobre ella ¿a dónde vas Moisés? voy a Egipto a conquistar una invasión de un solo hombre pero él lo hizo él lo hizo porque Dios así lo dijo y él tenía fe cuando Dios le habla a un hombre él tiene fe y él tiene ambición y él tiene un propósito cuando Dios le habla a un hombre él le da a él un propósito cuando Dios le habla a un hombre él le da a él una ambición cuando Dios le habla a un hombre él le da a él fe para hacerlo para llevarlo a cabo o lograr cual sea su propósito en la vida a lo que Dios lo llamó a hacer él nos llamó a estar en la iglesia de Dios amén solo hagamos solo hagamos nuestro propósito en la vida el asegurarnos que somos la iglesia de Dios tengamos ambición no sentarnos porque los Jones lo quieren o los quieren que nos interesa acerca de los si ellos no lo hacen hagámoslo de todas maneras si el resto de la nación se quiere hundir eso depende de ellos en Yakima nos paramos por Dios nosotros queremos a Dios nosotros queremos lograr nosotros queremos tener fe nosotros queremos tener ambición creamos en el Señor Jesucristo porque Él dijo a los que creen todo les es posible de cierto os digo que no si yo pero si ustedes dicen a este monte quítate y no dudan en sus corazones y no creyeran que será hecho lo que dicen lo que digan será hecho yo creo eso con todo mi corazón ¿creen ustedes eso? Él tenía una ambición nunca fue el mismo después de eso Él tenía una ambición Él tenía algo por lo cual trabajar y Él tenía fe para hacerlo todos los días de su vida Él sirvió a Dios para liberar a ese pueblo Él no estaba preocupado acerca de mientras que a Él le estuviera yendo bien que le interesaba a Él acerca de esa gente que estaba ya sufriendo y Dios dijo yo he oído el clamor de mi pueblo y yo me he acordado de mi promesa que yo le hice a Abraham y hoy en día cuando la iglesia está enferma la enfermedad se ha acumulado y la gente debido al al orgullo intelectual y demás se está apartando de la sanidad divina se aparta del Espíritu Santo Dios todavía oye el clamor de su pueblo alguien tiene que ir yáquima levantémonos y resplandezcamos en el nombre del Señor Jesús si ustedes están enfermos usted dice yo estoy enfermo en mi cuerpo Dios ha hablado Dios así lo dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre pondrán su mano sobre los enfermos ellos sanarán Dios lo ha hablado ¿tienen alguna misión? pues el doctor dijo que yo iba a morir eso es lo mejor que el doctor conoce Él ha estudiado toda investigación científica muestra que Él ha hecho todo lo que puede hacer por usted así que de acuerdo a la ciencia médica usted va a morir pero la oración de fe salvará al enfermo encuentre su ambición tenga un propósito que usted va a ser sanado para la gloria de Dios entonces venga con fe que yo la voy a recibir y usted la recibirá sí señor usted dice hermano Brannan yo no lo puedo entender bueno ahora cuando yo voy cuando yo voy a ultramar yo voy a allí está un enorme avión estacionado allí una gran aeronave yo yo he volado en esta cosa siete veces alrededor yo no voy y digo oiga piloto antes de subir en este avión dígame cuánto alcance tienen cada una de esas hélices tienen deme toda la mecánica de cómo este avión va a operar en un tiempo de tormenta que hará qué tanto poder tienen ustedes qué tan alto pueden subir toda la mecánica yo no pregunto todas esas cosas yo sé que el avión cruzó con alguien más si el avión cruzó con alguien más también cruzará conmigo así que yo solo me subo y me consigo un asiento y me siento el piloto es el que se encarga de asegurarse que llegue allá de esa manera es con la sanidad divina yo no conozco la mecánica de ella yo no les puedo decir de la mecánica nadie más puede como un hombre pudo morir allá y ser azotado en toda su espalda si él es capaz para sanar a los enfermos por cuanto él lo cree yo no puedo explicar eso yo no conozco la mecánica yo solo he hecho manos de la promesa y la acepto y digo señor así es eso lo concluye ustedes creen eso no es así hermanos seguro solo acéptenlo en base de que Dios así lo dijo ese es el hombre al que le estamos construyendo la plataforma un comentario ahora antes de terminar a mí me gustaría decir esto que de cuando ustedes se someten al doctor cuando un doctor viene y él le dice que él tiene una medicina para usted y usted se toma la medicina y dice ahora doctor siéntese aquí y dígame que es todo lo que contiene esta píldora yo quiero saber la mecánica de ella cuál es todo el análisis de esta píldora qué clase de fórmula médica ha mezclado usted para mí cómo obtuvo usted esta estregnina cómo la harían cómo fue hecha de dónde vino y quién la descubrió y de dónde vino esa glicerina y dónde está todas estas otras cosas que se ponen en la fórmula él la escribe en griego probablemente ni siquiera el mismo lo sabe él solamente la escribe muy bien eso es lo que él se le ha dicho que haga pero la única cosa que uno hace uno mismo se somete al doctor y se toma las píldoras eso es todo y si usted confía en su doctor es probable que ellas la ayudarán es lo mismo acerca de tomar esta píldora del evangelio yo no les puedo decir a ustedes todo al respecto pero yo sé que funciona yo la he visto llevarse a otros cuando llegue el tiempo de morir cómo va usted a ser trasladado e irse para entrar a otro mundo y llegue a ser una nueva criatura allá y nunca se envejece vuelve a ser un hombre joven otra vez cómo lo va a lograr yo no sé yo sólo me someteré a mi piloto en los días de mi partida él se asegurará que yo llegue allá bien él se asegurará del resto de ello mis hombros se enderezarán y yo llegaré a ser un hombre joven y yo seré diferente entonces ven porque todos los símbolos de muerte serán quitados de este cuerpo envejecido y yo seré formado tendré un cuerpo como su propio cuerpo glorioso porque yo le veré como él es yo no digo señor dime cómo lo haces a mí me da lo mismo cómo lo haces sólo con que yo lo tenga eso es lo importante ya lo prometió y yo lo creo amén él nos prometió un avivamiento él prometió que estas señales seguirán a los que creen la oración de fe salvará al enfermo yo no sé la mecánica de ello todo lo que yo sé él lo prometió y es verdad yo he visto a otros dar un paso y cruzar al otro lado entonces yo puedo dar un paso y cruzar al otro lado y ustedes pueden dar un paso y cruzar al otro lado que si el doctor viene y dice usted tiene un apéndice malo que yo tengo que sacar de allí yo tengo que sacar un cuadro del cerebro pero doctor sólo dígame que cuántos nervios qué es lo que tiene que cortar cómo corta usted esto cómo usted no hace eso usted simplemente usted está enfermo y usted quiere estar bien así que usted simplemente se somete al doctor y él va y hace la operación eso es todo de esa manera es con Jesucristo oh hermano yo espero que esta noche él haga una gran operación de toda nuestra fe no lo esperan ustedes así que saque el apéndice que se reventó todas las todas las otras cosas los pequeños cánceres que están alrededor de nosotros los parásitos que vienen a través de desalientos y cosas esta noche sólo permitan que Dios opere en nuestra fe y quite todo eso quite todo y cuando nosotros despertemos al hecho de saber que Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos nosotros tendremos una fe perfecta con la cual actuar durante esta semana que viene ¿creen ustedes eso iglesia de Dios? ¿creen ustedes que él es el mismo ayer hoy y por los siglos? ¿están dispuestos a confiar el caso de ustedes en su mano? ¿lo harán? ¿harán ustedes ahora todo lo que ustedes puedan en esta plataforma con el hombre del que les estoy tratando de hablar? él es su salvador Jesucristo ¿confiarían ustedes? ¿votarán? ¿votarán por él ahora mismo? ¿lo elegirán a él su salvador y su sanador ahora mismo en su corazón y dirán Señor Dios yo voy a creer toda palabra de ello yo voy a trabajar con todo lo que está en mí y con todo lo que acontezca si yo veo algo que está aconteciendo en la reunión esta semana que yo no entiendo yo me iré a casa y veré si está en la fórmula yo me iré a casa y veré si está en la Biblia y veré si Dios lo prometió si Él lo prometió es suyo es su privilegio creerlo es para ustedes es una fórmula que Dios les da a ustedes la otra noche yo estaba predicando sobre un tema de por qué y por qué y yo les dije que la Biblia tenía una fórmula en esta fórmula se encontraba la cura para el pecado y la enfermedad les gustaría a ustedes mirar en el de Moisés pues Él tenía el maletín de Moisés Él le ministró a dos millones de israelitas y Él los mantuvo allí por cuarenta años y cuando ellos salieron no había un débil entre ellos y si hubiera un doctor aquí no le gustaría ver qué prescripción tenía Moisés cuántos bebés nacían cada noche ven qué prescripción daba Moisés Él no tenía transfusiones de sangre y cosas allá para estos casos malos y tener que tener operaciones necesarias y demás cuál era su fórmula que Él tenía quieren saber ustedes qué es está escrito aquí en Génesis o Éxodo mejor dicho está escrito aquí yo soy el Señor tu Dios que sana todas tus enfermedades esa era la fórmula que Él tenía ese es el hombre que queremos elegir en esta para nuestra campaña todos los que quieran elegirlo a Él en su corazón votar por Él para que sea su Señor resucitado su sanador resucitado su Dios resucitado que murió por ustedes y resucitó al tercer día y está vivo lo elegirán a Él dirían Señor ven a este edificio cada noche ven a mi corazón dame fe y valor dame una ambición haz algo por mí yo quiero ser bendecido por tu poder levanten sus manos si ustedes lo aceptarán a Él de esa manera digan en todas partes en donde quiera que estén el Señor los bendiga ahora mañana en la noche si el Señor lo permite ellos estarán aquí para dar las tarjetas de oración a las seis y media y entonces empezaremos la línea de oración como alrededor de las ocho y media como a las nueve y media yo creo o a las nueve y a las nueve y media saldremos ahora yo pensé que esta noche yo diría estas cosas construiría una pequeña plataforma les haría saber lo que creemos nosotros creemos en Jesucristo y en cada promesa que Él hizo nosotros creemos que el Nuevo Testamento es un antitipo del antiguo que se toma del antiguo el antiguo prefiguró el nuevo y las cosas que Dios hizo en ambos están aquí hoy en la forma del Espíritu Santo la misma columna de fuego el mismo Dios la misma sanidad las mismas bendiciones el mismo poder para salvar todo lo que Él era Él es hoy y será para siempre y no creemos que estas cosas están en el hombre nosotros creemos que el hombre tiene dones pero que Dios ya ha comprado nuestra salvación y nuestra sanidad en el Calvario y yo quiero que ustedes lo elijan a Él en su corazón esta noche que digan Dios manda tu poder envía tus bendiciones yo lo creeré y lo aceptaré como mi propiedad de tu parte es una promesa que tú me diste que el Señor los bendiga ahora yo quiero que ustedes pongan sus manos los unos sobre los otros por todo el edificio en donde quiera que ustedes estén ahora si hay alguien aquí que está enfermo y afligido la Biblia ha dicho esto estas señales seguirán a los que creen la Biblia nunca dijo estas señales seguirán al hermano Branham al hermano Roberts o a su pastor o al pastor de alguien estas señales les seguirán plural es usted un creyente diga amén entonces estas señales le seguirán a usted si ponen manos sobre los enfermos ellos sanarán ¿creen ustedes eso? entonces cuando yo ore aquí por todos ustedes cada uno de ustedes no oren ahora por ustedes mismos oren por la persona sobre la que tienen sus manos puestas ven digan Señor dale a esta persona sobre la que tengo puesta mi mano dale a ella el deseo de su corazón diga eso diga dales si están enfermos dales sanidad si ustedes conocen a la persona digan sana a esta persona y el poder de Dios sanará a cada uno de ustedes y mañana en la noche ustedes estarán aquí diciendo hermano Branham antes que alguna cosa haya sucedido antes que yo haya visto alguna gran obra del Espíritu Santo yo ya fui testigo en mi vida que él me sanó anoche justo cuando nosotros lo estábamos tratando de elegir a él yo lo acepté a él en mi corazón y algo aconteció yo solo yo solo él me operó anoche y todas mis dudas están sepultadas en la fuente y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús mientras inclinamos nuestros rostros si hay un pecador aquí recuerden a su creador ahora mientras hay tiempo que ustedes pueden porque la hora pronto vendrá donde a ustedes no les será permitido regresar hay un caído ábrase paso de regreso a Dios esta noche no lo haría entonces vaya temprano a la iglesia y diga pastor yo estoy regresando yo quiero reanudar mi compañerismo si usted es un pecador ábrase paso a la iglesia de su elección y diga bautíceme pastor yo quiero llegar a ser un miembro de la iglesia yo quiero servir a Dios y entonces mañana en la noche váyase y traiga a cuatro o cinco más pecadores y traiga a los de regreso observe y vea si el Espíritu Santo no se mueve en la audiencia produce a Jesucristo siendo el mismo como él era ayer hoy y por los siglos nuestro Padre Celestial sobre las bases de tu palabra sobre las bases de tu sangre derramada sobre tu sufrimiento vicario en el Calvario tu triunfo sobre la muerte sobre el infierno y la sepultura y sobre Satanás todas las obras de Satanás sobre el pecado y todos sus atributos sobre enfermedad y sobre desánimos y confusiones nerviosas y todas aflicciones de tristeza que van con ello todas las dudas y cosas nosotros edificamos tu plataforma aquí esta noche para tu amado Hijo el Señor Jesús nosotros estamos eligiéndolo a él Señor para esta campaña y estamos felices Señor no existe otro que queramos no queremos a otro sino a Jesús nosotros la amamos a él nosotros creemos en él con todo nuestro corazón nosotros lo hemos elegido a él como nuestro salvador no hay otro salvador no hay ninguna iglesia ningún credo ninguna denominación ningún pastor ningún papa ningún sacerdote ningún rabí no hay nada que nos pueda salvar aparte de la sangre de tu Hijo Jesús él es nuestro salvador nosotros le amamos y sabemos que la sanidad divina es tuya ella pertenece a ti porque leemos en el Salmo 103.3 yo soy el Señor que sana todas tus dolencias por lo tanto Señor nosotros encomendamos nuestro caso a ti tú eres nuestro médico nuestro gran médico tú estás aquí esta noche tus hijos creyentes están obedeciendo tu palabra al poner sus manos los unos sobre los otros aquí desde el ministro hasta el el laico de la iglesia cada uno pastores evangelistas todos con sus manos los unos sobre los otros las amas de casa los niños todos con sus manos los unos sobre los otros porque ellos creen en este al que todos elegimos nuestro Señor nuestro sanador ahora satanás tú sabes que tú estás expuesto y tú no eres sino un fanfarrón de todos modos y aquí estamos declarando tu fanfarronada todos nosotros elegimos a él en nuestro corazón como sanador como salvador como rey como gobernante señor con posesión con autoridad ahora tú tienes que salir satanás es mejor que tú te prepares para irte porque lo tienes que hacer la palabra de Dios debe ser cumplida así que yo te ordeno por medio del hombre de Jesucristo el hijo del Dios viviente por medio de sus sufrimientos vicarios y victoria quien te roba de o quiero decir que te ha despojado de cada derecho legal que tú tenías tú ya no tienes más derechos legales tú eres un ser derrotado y te ordenamos por medio de Jesucristo sal de este pueblo sal de ellos mientras que